El dueño de su abuso Cuando tengamos carro vamos a cambiar la llanta ahí, en el llantero. Gratis. Ey, el llantero no es un seguro. Bueno, voy a hacer descuento ahí. Mira, mira, mira. Es el dueño del llantero, de esos buses. ¿Quién tu papá? Es el deportista, su pro, jugué la nota. ¿Ese más es panameño o qué? ¿Dónde vive? Yo no sé. ¿Prandale? Pero ahí, esa empresa nomás es aquí de Panamá. ¿Cuál? Su propia. No sé. No sé.